A tu lado ¿A tu lado qué? Para eso nos corrieron A pesar de algunos cuentos Y la lluvia en el camino A tu lado sé que está el destino A pesar del viento fuerte A pesar de los naufragios A tu lado sé que estoy a salvo Tú me vuelves invencible No conozco lo imposible Si volteo y te encuentro aquí Déjame ir y cerca de ti siempre a tu lado A la orilla de algún beso A la orilla de tus manos Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de un suspiro A la orilla de tu abrazo Déjame vivir siempre a tu lado ¡Siempre a tu lado! ¡Siempre a tu lado! Na 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 A pesar de la tormenta Que golpea nuestra barca A tu lado sé que estoy en calma Tú me vuelves invencible No conozco lo imposible Si volteo y te encuentro aquí Déjame vivir cerca de ti siempre a tu lado A la orilla de algún beso A la orilla de tus manos Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de un suspiro A la orilla de tu abrazo Déjame vivir siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre a tu lado A la orilla de algún beso A la orilla de tus manos Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de un suspiro A la orilla de tu abrazo Déjame vivir siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre a tu lado A la orilla de algún beso A la orilla de tu abrazo A la orilla de tu abrazo A la orilla de tu abrazo Gracias.